La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades les da la más cordial bienvenida a este evento académico organizado en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de las Enfermeras y Enfermeros, conmemorando un año más del nacimiento de nuestra querida Flores Nightingale, quien es considerada la precursora de la enfermería moderna al mejorar la atención que brindaba a los heridos en la guerra de Crimea. Y es justamente al recordar esta fecha de suma relevancia que se pronuncia la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y nos llama a fortalecer colectivamente la fuerza laboral de enfermería, recalcando que es preciso invertir en la formación, el empleo, el liderazgo y la práctica en enfermería. Hoy damos inicio al ciclo de conferencias correspondiente al semestre académico dos mil veintidós uno, los cuales culminarán en octubre del presente año. Asimismo, nos llenamos de mucha alegría, ya que el día de hoy tenemos la participación de la doctora Liliana Rodríguez Saavedra en calidad de ponente, cuya línea de acción es la investigación. Contamos también con la participación de la magíster Isabel Robles, quien estará a cargo de la moderación. Quiero saludar de manera especial a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma Zoom, así como también a aquellos que nos acompañan desde el Facebook Live y que han demostrado su interés en la temática que hoy nos reúne. Los invitamos pues, estimados participantes, a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y LinkedIn nos encontramos como Universidad de Ciencias y Humanidades. En Instagram como uch-perú, en Twitter como arroba uchperú. Sin más preámbulos voy a presentar a la magíster Isabel Robles Hurtado. La magíster Isabel tiene una maestría en gerencia en salud y está cursando el doctorado en docencia universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un diplomado en auditoría en salud y crecimiento de desarrollo con enfoque DIT y es especialista en neonatología. Es miembro de la Sociedad Científica de Enfermería Pediátrica y se encuentra laborando actualmente en el Instituto Nacional Materno Perinatal como enfermera asistencial y miembro titular del Comité de Seguridad de Salud en el Trabajo. También labora en la clínica María del Socorro como jefa de la unidad de docencia e investigación. Es docente de asignatura de especialidad de investigación de nuestra querida casa de estudios, la Universidad de Ciencias y Humanidades y también es egresada de esta casa de estudios. Bien, buenas tardes magíster Isabel Robles, le doy paz. Buenas tardes magíster Elena. Muy buenas tardes con todos los presentes quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom, así como también Facebook Live. En calidad de moderadora, el día de hoy voy a tener el honor de presentar la temática que el día de hoy nos reúne, cuyo título es Retos y desafíos en investigación en el siglo XXI. Una temática de suma importancia y que solo podemos avanzar y posicionarnos cuando se investiga, se escribe y se publica. Como expositora hemos invitado a la doctora Liliana Rodríguez Saavedra, doctora en educación por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, magíster en docencia universitaria por la Universidad César Vallejo, diplomada en metodología de investigación científica por la Universidad Celaya de México, especialista en metodología de investigación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en proyectos de investigación por la Universidad Ricardo Palma, miembro acreditado por la Red Educativa y Mundial por la Alianza de Investigadores Internacionales, diplomada en liderazgo y herramientas digitales para mujeres ejecutivas por ESAM, docente de posgrado en diferentes universidades del Perú y en el extranjero, en las asignaturas de metodología de la investigación, seminario de tesis, neurociencias y epistemología. Es autor escopus y editor científico de la revista Cátedra Villarreal, revista científica de enfermería y de la revista científica de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Actualmente trabaja como asesor gestor del Departamento de Gestión de Investigación de la Escuela de Postgrado del Ejército del Perú. Es docente en el Centro de Altos Estudios Nacionales, y es presidenta del Comité Científico del Colegio de Enfermeros del Perú. Se les recuerda que durante la conferencia magistral pueden ir haciendo sus preguntas y lo pueden hacer llegar a través del chat, Zoom o la caja de comentarios del Facebook, respectivamente. Y al finalizar la ponencia daremos la respuesta. Muy agradecidos. Adelante, doctora Lidia. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Primeramente quiero agradecer al doctor Hernán Mata Solís, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades. También agradecer por la invitación a la magíster Elga Sarmiento Bedoya, a las autoridades de la universidad, a los docentes presentes, a los estudiantes y público en general. El día de hoy vamos a tratar un tema muy crucial de nuestro contexto, como es la importancia de la investigación y los retos, como desafíos que nos toca afrontar en este siglo. Permítame en este momento presentar mi pantalla para poder iniciar con la exposición. Nuestra conferencia se titula Retos y desafíos en investigación en el siglo XXI. Muy bien. Primero, a manera de motivación, quería mostrarles esta diapositiva para poder explicar un poco sobre los avances extraordinarios en ciencia. Como podemos observar en las fotos, tenemos una foto de un agujero negro que ha sido, pues, logrado fotografiarse y publicarse como avance en las ciencias. Esto está publicado en la revista Asociación Científica Estadounidense y fue, pues, premiado como el descubrimiento del año. También tenemos el rostro de los delizobanos, que es toda una generación que existió en la antigüedad y que, fíjense, a través de la reconstrucción de su aspecto y de su ADN, se ha podido determinar la aproximación de este nueva forma de vida. También podemos observar cómo a través de los años ha habido innumerables pandemias, entre ellos el ébola. Ahí podemos observar en la parte inferior la esperanza para los pacientes con el ébola. Es un virus que emergió en el año 1976 en la República Democrática del Congo. Pero desde entonces ha ido, pues, matado a miles de personas, sobre todo a niños. Pero ahora, en la actualidad, ya se está avanzando en la ciencia porque a través de mezcla de anticuerpos, se está logrando contrarrestar y crear vacunas para poder evitar la mortalidad de las personas. Otro descubrimiento grande en este siglo es la supremacía cuántica. A través de la computación cuántica, pues, un gran revuelto empresarial en este año, sobre todo en épocas donde la virtualidad ha emergido. Por otro lado, también, el reforzamiento a nivel en salud del intestino para revertir la desnutrición. Cada año, millones de niños desnutridos siguen enfermos, incluso después de haber sido bien alimentados. Diez años de investigación indicaron que la razón puede estar en la incapacidad de sus microbios intestinales para madurar. Este año, un equipo internacional se basó en esta investigación para crear un suplemento de bajo costo y fácil de poder obtener que estimula el crecimiento de estas bacterias beneficiosas del intestino. Los expertos han identificado, primero, 15 tipos de bacterias que caracterizan a una flor intestinal y así como marcadores sanguíneos que indican la recuperación en los efectos de la desnutrición. Estos avances, pues, nos indican a nosotros que el inicio de la investigación se centra en lo que llamamos dos grandes cualidades, ¿no? Uno, la curiosidad, ¿no? La curiosidad que es la esencia y el origen del proceso de investigar. Y segundo, la pasión por la investigación. Una gran problemática o límite que tenemos en Latinoamérica y sobre todo en el Perú es que investigamos como parte de terminar un requisito para poder graduarnos, ¿no? Para obtener el bachiller, la licenciatura, la maestría o el doctoral, realizamos investigaciones. Entonces, estamos enfocándonos a que la investigación es un requisito para la graduación, lo cual estamos enfocándonos de manera equivocada, ya que la investigación debería, pues, ser parte de nuestro quehacer como miembros de la comunidad académica. Quiere decir, siendo estudiantes, siendo profesionales, deberíamos continuar investigando orientados a los propósitos de la investigación. Tengamos en cuenta que los propósitos de la investigación son dos, ¿no? Primero, el generar un conocimiento nuevo y segundo, el solucionar los problemas que acontecen en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro país. Frente a esto, nos planteamos nosotros, entonces, grandes retos. Un primer reto es la recuperación de las ciencias del humanismo. Estamos viviendo una crisis del humanismo. Como afirma la filósofa Juliana González, estamos cerrando la modernidad y al mismo tiempo nos abrimos a un futuro mucho más desconocido. Quizá el futuro nunca ha sido más incógnito como puede ser en nuestro propio tiempo. Para algunos pensadores y filósofos estamos llegando tal vez al fin del humanismo porque es donde el hombre como género deja de ser lo más importante y deja de ser el centro del universo. De acuerdo con Morín, el hombre no debe verse como un ser jerárquicamente superior. sino como un individuo perteneciente a una sociedad y a una especie para poder convivir en armonía con su comunidad, con su ecosistema, respetando siempre la individualidad, el holismo del ser humano. Para poder recuperar esta ciencia del humanismo nos tenemos que enfocar básicamente en las disciplinas humanísticas. Estas disciplinas humanísticas nacen principalmente con la filosofía. Nos sigue siendo fundamental como lo dice su nombre el amor y la sabiduría además de ser el método por el cual nos enseña, nos guía, nos aproxima a la verdad del saber, discernir para poder conseguir realmente el conocimiento verdadero. la filosofía, la ética, la lógica indispensables para poder comprender el comportamiento humano de los seres. Nosotros como enfermeros, como psicólogos, todas las ciencias de la salud estamos involucrados a tener que recuperar este humanismo. para poder comprender con respecto a estas ciencias de la vida, las ciencias del espíritu, las ciencias del humanismo, quiero exponer sobre este gran filósofo Dill Tay, filósofo, historiador, sociólogo, que a lo largo de la historia de la filosofía, de la epistemología, de la ciencia, Dill Tay nos trajo una concepción antropológica diferente a lo que se venía en esa época impugnando como es el positivismo y las ciencias naturales. Frente a la experimentación, Dill Tay explicó sobre aquellos elementos necesarios para recuperar lo que estamos justamente hablando, las ciencias las ciencias del humanismo. Con su teoría de las ciencias humanas o también llamadas ciencias del espíritu y a través de la hermenéutica que es el arte de comprender e interpretar las manifestaciones del espíritu, logró que el aporte necesario a estas ciencias, como él lo denominó, ciencias del espíritu, a la educación, a la psicología y pronto a las carreras también de salud, que es necesario la recuperación de poder estudiar, analizar e interpretar las vivencias, las vivencias y el completo holismo del ser humano. A través de estas manifestaciones del espíritu, como él lo denominaba, nos va a permitir con la hermenéutica poder interpretar, mejorar el nivel de la comprensión. Difícilmente somos objetivos y si nosotros estudiamos al ser humano, pues tenemos que comprender también todo el ámbito subjetivo, todo el ámbito subjetivo que tiene el ser humano. Toda expresión humana, por lo tanto, se puede interpretar para poder conocer realmente la realidad. Dilte introdujo este término de las ciencias del espíritu frente a la hegemonía de las ciencias naturales que estaban impactando en ese entonces y es por eso de que las ciencias del espíritu a manera gráfica trata de hacernos entender de que no solamente debemos guiarnos por aquello por el fenómeno sino también por la esencia. Quiere decir tenemos que ver más allá de lo que realmente objetivamente ve nuestros ojos. Ahí podemos observar cómo no solamente ver el árbol sino también ver las raíces. Es una manera metafórica de poder comprender. Entonces las ciencias biológicas, las ciencias naturales logran estudiar, determinar, medir, mientras que las ciencias del espíritu logran profundizar mucho más en el ser humano. En el ser humano logran valorar, comprender, estudiar, explicar todo aquello, toda aquella problemática que está en torno a la persona. humana. Entonces, a través de la historia, esta trascendencia de las ciencias humanas ha ido, pues, lamentablemente perdiéndose. Se observa poco uso de la hermenéutica, se va perdiendo con la crisis del humanismo, hay ausencia, hay ausencia de estas ciencias en las currículas, siendo tan fundamental para poder dar inicio a las investigaciones. La investigación tiene como punto de partida la epistemología, tiene como punto de partida la filosofía, solamente a través de estos, de estas disciplinas podemos nosotros desarrollar adecuadas investigaciones. A partir de eso, nosotros podemos ver la repercusión en la responsabilidad social, en la responsabilidad ética, en una buena praxis, ¿no? en la ejecución de las normas bioéticas, etcétera. Un segundo reto tiene que ver con la generación de la comunidad del conocimiento. ¿A qué llamamos nosotros las comunidades de conocimiento, ¿no? Son todo un conjunto que integran docentes, que integran estudiantes de pregrado, pueden ser estudiantes de posgrado, egresados, de repente también profesionales multidisciplinarios de diferentes universidades, ya sean nacionales, extranjeras, pero que comparten la misma visión y misión para poder generar un conocimiento de un determinado área de interés y que el trabajo y equipo puede contribuir a darle un valor agregado. Estas comunidades de conocimiento, ¿no? actualmente ya universidades están trabajando, es un gran reto, porque mientras hasta hace poco las investigaciones solamente se centraban en ser desarrollados por un autor o dos autores de la misma profesión, las comunidades de conocimiento ahora se abren a ser multidisciplinarios, ¿no? Con triangulaciones multidisciplinarias, con un enfoque y aporte sistemático que puede enrumbar a la solución de un mismo problema, ¿no? Por ejemplo, si vamos a trabajar un problema como es la anemia en el Perú, qué interesante sería trabajar una investigación no solo desde el lado de la enfermería, sino también desde el análisis de la psicología, de la sociología y de la educación, porque la anemia no solo es un problema de salud, sino de salud pública y de otros contextos también. Entonces, el equipo multidisciplinario que se forme, se conforma como comunidad del conocimiento y se desarrollan investigaciones. Ese es un gran reto que en otros países se desarrollan, en nuestro país estamos empezando, ya veo que muchas universidades están desarrollando grandes comunidades del conocimiento. Un tercer reto es la complementariedad de los enfoques o de las rutas en investigación. Bueno, por años ha habido el divorcio todavía se siente de las investigaciones, de los dos grandes enfoques, de los dos grandes caminos para la investigación, como es la investigación con enfoque cuantitativo, que viene pues arraigado del paradigma positivista, y del enfoque cualitativo, que viene pues desde las ciencias fenomenológicas hermenéuticas. Ambas investigaciones tienen que constituirse como complementos para poder comprender y medir el problema en su magnitud completa. Podemos trabajar temas con enfoque cuantitativo, estudios prospectivos, estudios descriptivos, pero también al mismo tiempo investigaciones cualitativas, siendo el mismo tema, pero ahora haciendo, desarrollando análisis, desarrollando de repente teoría fundamentada, un poco de etnografía, estudios de caso, que son estudios que carecemos en el Perú. La gran mayoría, el gran porcentaje de nuestros repositorios en la universidad están llenos de investigaciones cuantitativas cuando nuestra esencia de nuestra ciencia de la salud necesita aún más que eso, aún más que determinar, que medir magnitudes, necesita un análisis reflexivo para poder brindar aportes. Entonces, la complementariedad de ambas rutas, lo que hoy se llama las investigaciones mixtas, es también para nosotros un reto, el poder fomentar en el pregrado, en el posgrado. Como cuarto reto tenemos el producir un conocimiento científico, pero de manera abierta, de manera abierta. ¿Por qué llamamos ciencia abierta? Es un tercer reto. El desarrollar ciencia abierta es producir un conocimiento científico, pero de manera abierta y colaborativa, dejando en libre disponibilidad tanto los instrumentos de trabajo como los resultados intermedios y finales que se obtiene a lo largo del proceso. El trabajar con ciencia abierta involucra de que las investigaciones tienen que ser desarrolladas justamente para ser divulgadas, para que toda la comunidad científica latinoamericana, europea, en el Asia, etcétera, a nivel mundial, logre visualizar y aprender de lo que estamos investigando. No podemos forzar y echar candado a nuestras investigaciones. Lamentablemente, hacer ciencia abierta implica poner a libre disposición, si bien es cierto, de todos los datos, los resultados y protocolos obtenidos en las diferentes etapas, pero eso es justamente el reto de la investigación. La investigación no se hace con el objetivo de que sea llamada, entre comillas, mi investigación. No. Es una investigación para solucionar aspectos y situaciones problemáticas que estamos viviendo en la actualidad. Es dar una apertura para poder fomentar la diversidad, la diversidad de situaciones, la diversidad de enfoques, de diseños, de manejo, y frente a todas las condiciones y limitaciones que nos enfrentamos. Sin embargo, por ahí, de repente, alguien puede decir, cuando yo busco una información, una investigación, muchas veces encuentro en candado, encuentre candado, no se cumple con la ciencia abierta porque grandes empresas han logrado captar las mejores investigaciones y hacer negocio con las ciencias. este tema ya se ha venido desarrollando y gracias a Alessandra, una alemana, crea hace unos años el AC Half, como pueden ver, que tiene un cuervito a su costado y en la parte inferior es un programa gratuito y en la parte inferior se coloca el URL o el DOI de aquel artículo que no te permite bajar en el internet y por el programa de AC Half lo abre, lo abre completamente. Entonces, ya no podemos justificarnos en que tenemos la barrera de que ciertos artículos de investigación no lo puedo bajar, ciertos libros no lo puedo bajar, profesora, no encuentro información. La manera de cómo esta innovación de AC Half ha logrado abrirnos, darnos apertura a todas las investigaciones incluidas las que están en escopos. Y esto es legal, esto es legal porque justamente el propósito de la ciencia abierta es la divulgación del conocimiento. Aquí, un ejemplo, podemos ver en este artículo si nosotros queremos encontrar este artículo abro en escopos o abro este artículo y pueden darse cuenta que en la parte derecha menciona 29 dólares 95, ¿no? Es un costo en el que quiere bajar este artículo tendría pues que depositar, ¿no? Hacer una transferencia para poder obtener información de este artículo. Hoy en día ya no porque en la parte inferior de este artículo encontramos nosotros su DOI, ¿no? Encontramos su DOI esta categorización, esta codificación su DOI y ese DOI lo voy a colocar en el ACHAF que es un programa gratuito y le doy click e inmediatamente me abre el artículo de manera completa, de manera completa, ¿no? Es caro, es caro el poder afiliarse a estas grandes editoriales como SCL y SCOPUS para las instituciones simplemente por el hecho de que de esa manera mis estudiantes van a poder bajar artículos pero ya no. Hoy en día con este programa gratuito no existe información que no se pueda bajar. Entonces estas herramientas para poder investigar son relativamente nuevas en Sudamérica sin embargo en otros países ya se han utilizado se están utilizando entonces por ciencia abierta que es uno de nuestros grandes retos vamos a poder obtener todos los datos los recursos educativos los modelos de infraestructuras los laboratorios etcétera ¿no? Entonces yo creo que es hora de que la concientización la reflexión de los investigadores y científicos pues cambie su manera de pensar ¿en qué sentido? La ciencia no puede ser negociada la ciencia no puede ser parte de un monopolio la ciencia tiene que darse para convertirse en divulgadores científicos ¿no? En Europa muy raro lo tienen esto yo como anécdota yo recuerdo que en algún momento invitaba a algunos investigadores europeos para que participen de manera virtual y le decía pues cuánto cuánto sería su honorario porque realmente pues me apenaba que tengan el esfuerzo y su gran aporte ¿no? Pero sin embargo ellos me mencionaron nosotros somos divulgadores ya no somos mucho más que investigadores sino ahora nos convertimos en divulgadores y tenemos la función intrínseca ya ellos están concientizados en que en que su papel como investigador aquí en el mundo es transmitir todo lo que están aprendiendo me pareció muy interesante ¿no? porque eso nos enseña no solamente la capacidad de empatía sino también la capacidad de poder pues este compartir compartir los aprendizajes un quinto reto es que nos espera es el publicar ¿no? estamos yo creo que desde el año pasado y este año han empezado a abundar todas las conferencias ¿no? han empezado a abundar el auge de las revistas científicas porque tenemos que desarrollar publicación de artículos en revistas indexadas ¿no? si bien es cierto vamos haciendo investigaciones pero ojo no debe quedarse solamente en la tesis y de ahí en tu biblioteca sino esa información tiene que ser compartida por lo mismo que habíamos explicado esta información compartida se va a dar como fruto de tu investigación cuando la persona el investigador lo logra publicar si publica esta investigación estamos dando a conocer el fruto realmente de todo el año que de repente me demandó hacer mi tesis ya sea en pregrado posgrado maestría etcétera tenemos que publicar artículos en revistas indexadas y aquí un poco para poder ver la problemática o cómo podemos nosotros entender la importancia de publicar justamente nuestros artículos científicos o nuestros resultados de investigación en estas revistas indexadas una de las más grandes la más grande se puede decir porque es así está medido ya estadísticamente que la mayor base de datos es Scopus cómo ha ido creciendo Scopus al paso de los años es la red más grande el repositorio que contiene grandes revistas y las mejores a nivel mundial y no solamente las mejores sino dentro de las mejores todavía les han dado una categorización por partiles quiere decir que las mejores revistas las que son más visibilizadas más leídas más citadas están en aquellas revistas que pertenecen que están indexadas a Scopus y que están en el nivel Q1 posteriormente en el nivel Q2 en ese orden en el nivel Q3 y en el nivel Q4 una revista se va a considerar de calidad cuando no solamente tiene un alto número de lectores sino cuando tiene un gran impacto hay una alta rigurosidad científica pero además es altamente citada a más citaciones esa revista logra su mayor impacto pero nosotros tenemos que apuntar justamente a publicar nuestros artículos en estas revistas indexadas el recuento de los trabajos de las revisiones que han ido publicándose del 2010 al 2019 fíjense estamos en un incremento más o menos en el 2010 estábamos todavía en un estándar bajo hoy en día hemos aumentado eso se ve que estamos progresando en ciencias estamos progresando de repente no a la misma velocidad que otros países Brasil no supera Colombia no supera pero sin embargo nosotros estamos ya en vías de crecimiento en investigación suena esperanzador pero tampoco quiero hacer un prejuicio negativo de nuestro país estamos creciendo en investigación ya hay un gran número de investigadores peruanos hay ciencia hay evidencia de que estamos nosotros apuntando iniciando hay muchas universidades que ya están entrando en el ranking Shimago y eso pues nos enorgullece como país entonces Scopus es una de las de los grandes repositorios porque incluye más de 5.000 editoriales y pues converge a 105 países y están desarrollando revistas en 40 idiomas diferentes es la red más grande que existe en la actualidad pertenece a la editorial del SABER y como pueden observar el 10% de las publicaciones a nivel mundial está dado pues por el SABER que tiene su cargo Scopus y las demás editoriales también son importantes pero en menos porcentaje como nosotros podemos observar que una revista científica realmente cumple con los mejores estándares a nivel mundial es por ejemplo cuando posee un ICSN cuando posee una editorial de prestigio como en este caso por ejemplo el SABER si ustedes se dan cuenta esta revista es de Lancet es una revista netamente médica donde nosotros utilizamos bastante para poder fundamentar nuestros textos de nuestros párrafos de nuestras argumentaciones de nuestras citaciones al elaborar nuestras tesis o nuestros artículos científicos un sexto reto es contribuir con el desarrollo humano si bien es cierto la investigación pues a través del tiempo logra trascender a nivel económico la la investigación ha sido usado ¿no? como también ha sido mal usada ¿no? la investigación tiene que centrarse en que y orientarse en que su fin último es el desarrollo humano ¿no? ¿cómo sabemos de que un país una comunidad se está desarrollando ¿no? gracias a la investigación gracias a la investigación el desarrollo humano se va a poder observar a través de sus indicadores o de sus observables como son una buena salud si mejoramos en salud estamos trabajando en investigación una alta esperanza de vida una buena alimentación con disminución de repente de tasas de desnutrición con disminución de tuberculosis con disminución de anemia una buena educación con disminución de de números de 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 sección de secciones universitarias etcétera una adecuada democracia un país libre y el poder participar en la vida social y económica son indicadores en el que nos puede evidenciar que un país está desarrollándose y esto gracias a que hay un esfuerzo en investigación entonces ¿cómo se consigue este desarrollo humano? definitivamente para poder generar ¿no? y llegar a alcanzar este objetivo de nuestro desarrollo humano tenemos que trabajar en armonía en armonía no solamente la universidad sino también la academia la empresa ¿no? esta unión tripartita necesaria empresa sociedad universidad ¿no? para poder lograr que el estudiante no solamente termine haciendo investigación sino que haga uso de esta investigación como lo denominamos en las investigaciones aplicadas CONCITEC tiene un un rol muy fundamental y muy bien lo está desarrollando generando periódicamente concursos solicitando concursos para patentes ¿no? generando no solamente investigaciones aplicadas sino también investigaciones básicas entonces para el desarrollo humano pues necesitamos para este crecimiento económico y social recursos necesitamos productividad innovación cambio tecnológico y bien digo la pregunta ¿no? pero investigar cuesta investigar cuesta y es muy cierto para poder lograr este I más D más I que siempre sea la investigación desarrollo innovación emprendimiento hoy en día cuesta ¿no? y es por eso que muchas muchos países crecen a mayor velocidad ¿por qué? porque invierten más ¿no? aquí en este en esta estadística podemos observar cómo es la inversión diferenciada miren ¿no? en dólares Estados Unidos es la alcanza la supremacía China en segundo puesto pero miremos todos los países de cuánto invierten en investigación y cómo estamos en el Perú ¿no? eso significa que Perú no está invirtiendo hasta el 2018 la inversión era escasa casi nula casi nula hoy en día a raíz de la pandemia a través de Concitec estamos empezando a invertir entonces es por eso a veces que vemos como otras investigaciones en otros países han sido no solamente motivadas económicamente sino desde la universidad desde su educación básica regular han ido fomentando ya el espíritu investigativo y los estudiantes no solamente se necesita justificar de que las investigaciones cuestan y que mi país no invierte sino también que de nuestra misma parte de manera individual o colectiva estamos trabajando para la investigación aquí también podemos observar miren la diferenciación entre Israel Corea Suicia Suecia Japón Alemania USA China que son los países que invierten altamente en investigación y en la parte inferior pues tenemos a Brasil Argentina Chile México y muy por debajo Perú Perú esa es la situación problemática y que por eso muy tarde estamos tal vez despertando en investigación mientras que nosotros estamos todavía elaborando guías para hacer tesis elaborando recién nuestros códigos tal vez de ética preocupándonos por convertirnos en investigadores renacidos recién estamos aprendiendo a hacer artículos científicos que hacen los investigadores de otro mundo que ya hace muchos años han invertido altamente en investigación ya ellos están preparándose para el futuro o sea ellos están haciendo investigaciones para poder resolver los problemas que muy pronto se vienen ¿no? que muy pronto se vienen si no invertimos en investigación ¿no? podemos esperar grandes resultados en la generación del conocimiento con valor ¿quién debe invertir? ¿el Estado o la empresa? ¿no? o los dos ¿no? la investigación o desarrollo no es suficiente para un país así es que se requiere además del I más D más I necesitamos uno más que es la E de emprendimiento ¿no? entonces a través del tiempo ha sido lo siguiente hemos estado inicialmente hablando de solamente investigación posteriormente hemos estado estableciendo el I más C investigación más desarrollo hoy se habla de investigación de desarrollo de innovación pero uno más faltaría ¿no? como es el emprendimiento que es el siguiente reto que nosotros tenemos que ir añadiendo y en las concepciones para poder formular nuestras políticas de investigación en los centros e instituciones de educación en estos libros que ustedes pueden observar en estos manuales están los conceptos y de todos los estándares para que puedan de repente ampliar un poco más la lectura el reto siete la innovación ¿no? entonces un séptimo reto de la investigación en este siglo es la innovación en nuestro Perú ¿qué es innovación? es justamente un producto o proceso o combinación de ambos que difiere significativamente de los productos y procesos previos y que se han puesto a disposición de los potenciales usuarios o implantados en la organización esta innovación puede darse ya sea desde un bien o desde un servicio innovación la creación de valor es un elemento relevante la innovación requiere recursos que podrían ser utilizados para otros fines lo que implica la necesidad de que se genere un valor recordemos que cuando hablamos de valor no solamente hablamos de valor económico sino hablamos también de un valor que se posicione un valor que logre mejorar el desarrollo humano el desarrollo con responsabilidad social y esta innovación podemos dividirlo en tres niveles a nivel macro medio y micro a nivel macro hablamos pues innovaciones grandes a nivel de país región provincia distrito a nivel medio trabajando en organizaciones junto con empresas a nivel micro innovaciones ya más de manera individualizadas o colectivas en pequeños equipos o grupos de trabajo en este caso el nivel macro sistemas de innovación políticas por ejemplo incentivos cambio cultural educación importación de tecnología a nivel micro creatividad individual desarrollo de los proyectos los líderes a nivel medio la gestión de y más y en la empresa en la organización el impulso a la creatividad a la vigilancia tecnológica el benchmarking prospectiva etcétera son niveles pero de que tenemos que empezar a innovar en cualquiera de los niveles hasta donde nos dé la capacidad tanto tecnológica la capacidad institucional y sobre todo ese potencial humano con deseos de avanzar tenemos que lograr es un gran reto y esto nos va a servir para poder complementar los esfuerzos pero también el trabajo conjunto con las empresas y si hablamos de empresas podríamos hablar también el trabajo conjunto con los hospitales con los servicios de salud con los laboratorios etcétera los elementos que ayudan a generar las innovaciones primero la capacidad para poder empatizar para descubrir para entender las necesidades los requerimientos las exigencias de las personas y de las organizaciones y enfocarse en los temas clave la capacidad de empatizar la capacidad creativa para poder solucionar alternativas la información necesaria con un conocimiento altamente científico con alto compromiso de lo que estamos innovando y la capacidad para investigar hacer desarrollos y generar nuevo conocimiento y bueno siempre es importante un poco de suerte también en la innovación aquí se puede observar de todas aquellas instituciones que tienen que verse involucradas en este sistema nacional de innovación tenemos pues CONCITEC FONDECID INNOVATE PERÚ otras agencias todas las comunidades y gobiernos regionales y locales que tienen que verse involucradas con el apoyo con el capital humano también dado desde entes rectores como es el Ministerio de Educación Ministerio de Producción de Economía todos los ministerios tenemos que ir hablando desde esos niveles desde el ministerio desde las desde las agencias pero también desde las instituciones de educación superior desde las universidades los siete temas claves para un adecuado sistema de gestión de la IMAXDMASI primero pues el conocer el contexto el segundo la utilización adecuada y el manejo y el compromiso de un liderazgo de un liderazgo efectivo una adecuada planificación estratégica el buscar el apoyo en los recursos en organizarnos buscar el el apoyo en la gestión del conocimiento los procesos propiamente operativos la evaluación del sistema hacer ese seguimiento de la retroalimentación y al final las acciones de mejora para poder ir apuntando un adecuado sistema de gestión en la IMAXDMASI y es por eso pues que algunas universidades como la que estoy presente y que tengo el orgullo de poder estar en esta ponencia como la universidad de ciencias humanidades que ha ingresado al ranking mundial de las instituciones del XIMAGO justamente lo que les hablaba el gran ranking XIMAGO en el año 2021 el reconocimiento mundial que confirma la presencia de la universidad entonces este ranking reconoce en cuarto lugar a la universidad de ciencias humanidades en el indicador de innovación a nivel de nuestro Perú y esto merece pues una reconfortante aplauso felicitaciones a todo el gran equipo al trabajo que está logrando la universidad demuestra su capacidad de emprendimiento su capacidad de involucramiento y el trabajo conjunto estudiante docente autoridades el octavo reto pues son las incubadoras de emprendimiento justamente teniendo pues a la universidad como parte de su actividad formativa promueve ahora la iniciativa de los estudiantes la creación de microempresas cuyos órganos directivos como están integrados por estudiantes y pueden ejecutar estas incubadoras de emprendimiento porque nos garantiza nos avala los estatutos la ley universitaria 30-220 ahí está habla sobre esta generación de estas incubadoras de emprendimiento pero qué cosas son las incubadoras de empresa o las incubadoras de emprendimiento son estructuras con espacios físicos adecuados que permiten generar promover todo un emprendimiento productivo de acuerdo a su a la disciplina a la facultad a la escuela van formando incubadoras ya las universidades están trabajando en esto a partir de la investigación aplicada están desarrollando estudiante docente empresa formando sus propias incubadoras por ejemplo el startup la universidad de la uni también la universidad de la UNSA lo tiene la universidad agraria la molina tiene su propio incubo agraria la han denominado el centro de emprendimiento de la universidad continental también la universidad de piura tiene su propio incubadora de emprendimiento y otras que están en vías de formación por ejemplo estaba viendo de cómo están elaborando están organizándose para construir un centro de crecimiento y desarrollo de evaluación de estimulación temprana donde los que los que elaboren en esos centros de estimulación temprana como parte del crecimiento y desarrollo de los niños sean pues estudiantes estudiantes en sus últimos ciclos de enfermería de psicología y sería un buen estímulo una empresa que puede revertir de tal manera que ganamos ganamos el potencial humano el aprendizaje la capacidad de que el alumno emprenda pero también el desarrollo de la investigación a través de los incubadores de emprendimiento y el crecimiento obviamente institucional también como noveno reto tenemos el fortalecimiento de la investigación desde la formación tenemos necesariamente y este compromiso es desde la universidad para con los estudiantes ya que para que los estudiantes logren acercarse a nuevas perspectivas para que tengan este gusto y pasión por el conocimiento necesitan que alguien a lo largo de su historia formativa de todos sus años de estudio pues esté ahí fomentándoles esa pasión por la investigación ese espíritu y esa curiosidad ¿no? en el estudiante entonces el estudiante es reflejo de los docentes si el docente es creativo apasionado involucrado el estudiante también va ahí con el mismo motor encaminado a la consecución de sus objetivos segundo para lograr este reto los estudiantes necesitan formarse en los campos de aplicación necesariamente el aprendizaje tiene que ser pues experiencial ¿no? Paul hablaba de esto el aprendizaje experiencial despierta en el estudiante el acercamiento al contexto real del problema es no el problema contado no el problema visto por otros sino el problema que haya sido observado percibido por el mismo estudiante en el mismo contexto del problema vamos a investigar un tema vayamos a ese lugar San Juan pongamos San Juan de Miraflores vamos a ver qué sucede ahí niños ¿no? adultos mayores contaminación ambiental que existe pero que ellos perciban que ellos se sientan por una semana en contacto con ese contexto y así se inicia el espíritu investigativo entonces ese contexto el inicio de una investigación no debe ser netamente teórico porque si no estamos no vamos a generar eso es ese primer esa primera chispa que se necesita para amar a la investigación es necesario que la mente del estudiante se vea retada por las dificultades que el mundo del trabajo plantea de tal manera que se mire la necesidad de pensar cómo puede desarrollar su actividad profesional en esas condiciones ajá es necesario de que enseñemos tal cual la realidad se está dando en nuestro contexto nacional ¿no? está hay una brecha grande muchas veces de lo que enseñamos con el verdadero contexto que nos presenta y toda la situación problemática enseñamos todo un plan de cuidados de repente adecuados pero cuando el estudiante ingresa a sus prácticas no tiene el número adecuado de guantes no tiene el número adecuado de valores de oxígeno no hay no hay todos esos esos materiales que muy bonito en la teoría nosotros habíamos enseñado ¿no? tenemos que enseñar lo ideal pero también qué hacer cuando realmente no existen estos materiales estos recursos y nos encontramos con una con un alto número ¿no? con una alta demanda de pacientes ¿no? nos ha acogido pues con incertidumbre esta pandemia pero ahí los estudiantes los disculpe los profesionales de salud arriesgando su vida nos han demostrado que que sí se podía ¿no? y que aún con todas las dificultades han logrado desempeñarse no han dado su paso atrás al trabajar la evaluación de nuestros planes y programas debemos de poner atención prioritaria al impacto social real que nuestros egresados han logrado eso es importante ¿no? ¿qué tanto estamos valorando al egresado? ¿la universidad se compromete en continuar a asegurar ese futuro incierto del estudiante ¿no? reto 10 nuestro décimo reto es el fortalecimiento de la investigación multidisciplinaria el trabajo en equipo con las siguientes características con un liderazgo compartido con objetivos claros con resultados colectivos ¿no? con sinergia positiva con una alta responsabilidad con grandes habilidades todas estas características que deben de tener los trabajos en equipo multidisciplinarios para poder ya iniciar trabajos multidisciplinarios entre estudiantes trabajos multidisciplinarios entre docentes de diferentes áreas trabajos multidisciplinarios entre universidades ¿no? por facultades ¿no? tengo una experiencia muy interesante de la Universidad Villarreal que está creando las grandes la gestión del conocimiento por comunidades y en salud ¿no? el decano está uniendo diferentes áreas de diferentes digamos de enfermería profesionales de medicina de obstetricia de diferentes carreras ¿no? para poder este desarrollar reuniones para iniciar investigaciones multidisciplinarias pero también de diferentes universidades ellos ocupan el liderazgo porque son los generadores de esta gran iniciativa entonces eso tenemos que empezar a trabajar ya no solamente investigaciones individualizadas lo siguiente es la revalorización de los investigadores peruanos existe mucha fuga de talento humano mucha fuga de nuestros grandes investigadores tenemos que empezar a revalorizar darle esa importancia necesaria a nuestros investigadores peruanos ¿no? en esta imagen solamente como ejemplo quiero ponerles a cuatro investigadores peruanos pero que están trabajando por y para la ciencia de hoy y del futuro en la parte superior por ejemplo los cuatro son peruanos pero sin embargo ya están nacionalizados muchos de ellos ya en el exterior nos han robado nuestros investigadores nuestros talentos ¿no? como pueden observar son personas sumamente jóvenes la doctora Carol Flores en la parte superior izquierda ella está actualmente en el Reino Unido trabajando en avances biotecnológicos en inmunización frente a la pandemia COVID-19 en la Universidad College de London en el Reino Unido es un atrome en todo lo que es la elaboración de las vacunas en el Reino Unido y es peruana desde ya doctora Liliana muy agradecidas con usted por la conferencia brindada y por toda la experiencia que el día de hoy nos ha podido proyectar ¿no? y en este día el Día Internacional de Enfermería tenemos preguntas preguntas por el chat preguntas ya cuestionadas desde su experiencia ¿qué estrategias se debe considerar para fortalecer las competencias investigativas en el pregreso? muy bien sí bueno hay diversas estrategias como habíamos mencionado desde la educación desde la currícula el docente pues ocupa una una gran función una gran labor una gran responsabilidad en primero el docente ser consciente de qué habilidades poseemos para poder transmitir a los estudiantes entonces la capacitación continua y actualizada de la investigación es necesaria por parte de los docentes para poder transmitir recién a los estudiantes y estas capacidades ¿cuáles son? la búsqueda adecuada de información ¿no? el manejo por ejemplo de los operadores booleanos cómo buscar en repositorios con alta relevancia social con alto rigor científico para que los estudiantes conozcan estas estas formas de búsqueda con metadatos otras capacidades también es que el estudiante sepa pues los diversos estilos de de las normas Vancouver o APA ¿no? específicamente de acuerdo a la carrera en caso de enfermería seguramente Vancouver en caso de psicología posiblemente sea APA que están manejando entonces estos estas estas capacidades de redacción las capacidades también de lograr con transparencia el saber parafrasear ¿no? el saber interpretar el saber analizar el saber argumentar y contra argumentar cuando trabajamos en los escritos para poder dar una adecuada redacción de lo que queremos dar a conocer en la información en las investigaciones hay realmente múltiples capacidades entre ellos la búsqueda por ejemplo del conocimiento el cómo plantear el problema de investigación bajo un contexto real hay métodos que nos podemos nosotros trasladar a los estudiantes ya sea de manera geográfica el plantear un problema un estudio comparativo diverso o también realizar un planteamiento de problema desde lo más general a lo más particular la propia búsqueda de los antecedentes o realizar el estado del arte adecuado que conlleve al objeto principal de estudio el desarrollo de los diferentes diseños de investigación ya no solamente los diseños tradicionales sino el enseñar los diseños etnográficos etnometodológicos el diseño de la teoría fundamentada los estudios de caso los diseños fenomenológicos y hermenéuticos son los nuevos diseños que están apuntando en la actualidad pero como les decía esta pregunta es bien general es bien grande primero el reto es que el docente también se haga responsable de este conocimiento para que pueda trasladar adecuadamente al estudiante y generar esta motivación intrínseca y extrínseca correcto tenemos aquí más preguntas por ejemplo consideraría usted que en el Perú utilizamos ciencia abierta desde su punto de vista a ver sí ya hay universidades que están utilizando ciencia abierta sin embargo hay una política en el que se le brinda al estudiante tres tres justificaciones por lo cual el estudiante no permitiría la publicación de su investigación en el repositorio la primera justificación en el que yo como estudiante no deseo que mi investigación sea publicada es porque debo asegurar que esos resultados de mi investigación los voy a utilizar para la publicación de un artículo científico porque si esos resultados ya están plasmadas en las tesis de un repositorio ya no puedo ya no puedo publicar un artículo científico porque sería pues una similitud alta entonces en ese caso en ese sentido si nosotros podemos ponerle candado a solicitud del estudiante porque asegura escribir un artículo científico segundo cuando el estudiante va a desarrollar una patente como resultado de su investigación científica pero con una justificación de del lugar de Indecopy donde va a presentar y tercero se coloca un candado en las investigaciones en el Perú cuando las investigaciones involucran un secreto alto de estado por ejemplo en las instituciones de las fuerzas armadas que tienen temas pues de inteligencia contra inteligencia de ciberseguridad etcétera el resto de las investigaciones tiene que ser ciencia abierta ¿no? porque justamente a eso a ese a ese objetivo va pues la divulgación de la ciencia correcto muy agradecida doctora Liliana otra pregunta que tendríamos es si ¿podría usted profundizar en los puntos principales a tener en cuenta en el proceso de la selección de revistas? sí para poder seleccionar una revista indexada lo primero que tenemos que observar es el ranking el ranking yo les recomiendo de la manera más fácil el ranking Shimago entramos en el ranking Shimago y colocamos si esa revista a la cual yo quiero publicar se encuentra y en qué idioma se encuentra si es compatible con mi objeto de estudio si es compatible con mi ciencia si es de alto costo o si es gratuita porque ahora todas las investigaciones no necesariamente tienen costo algunas gran cantidad también son gratuitas de publicación gratuita y también observar que tenga esté indexada bajo una garantía alta de una buena editorial una gran oportunidad que yo quiero aprovechar de repente es a los estudiantes de repente de posgrado a los docentes que actualmente tenemos para enfermería una gran oportunidad como es nuestra revista el colegio de enfermeros de Perú totalmente gratuita su publicación puede ingresar por el internet colocar la palabra recién que es el nombre de nuestra revista de enfermería recién así se llama revista científica de enfermería esas son sus siglas y a través de ese portal enviarnos sus artículos de manera gratuita para que puedan ser evaluados por pares revisores y posteriormente publicados muy interesante la propuesta desde ya la última este ¿cómo se podría publicar en una revista bueno y ahorita ya nos ha contestado previamente eso ¿cuál durante su experiencia como investigadora actualmente ¿cómo ve las investigaciones que usted ha tenido cargo tal vez asesorando su experiencia como investigadora en el tiempo que lleva en la calidad de los trabajos de investigación sí yo creo que la investigación como tal a través de los años va cambiando ¿no? hasta hace 10 años las investigaciones no tenían por ejemplo en el Perú hablando estos sistemas de filtro ¿no? de que nos podía ayudar a poder discernir si había alguna similitud en las investigaciones hoy en día ya contamos con esas tecnologías que nos apoyan hace 10 años 10-15 años no teníamos el apoyo de estas herramientas como es el Mendeley que nos ayudó mucho en las citaciones en las citaciones y en el almacenamiento de las informaciones hoy en día tenemos el Mendeley que también enseñamos a los alumnos no teníamos las codificaciones internacionales como el ORSID que nos permitía pues hacernos conocidos a nivel mundial con estos códigos hoy lo tenemos entonces no teníamos el Reservate no teníamos la apertura al Google Académico como investigadores el CTI VITAE propiamente empieza la gran competencia todo esto ha hecho de que el propio investigador y transmite también a los estudiantes esta alta competencia esta alta competencia que se ve reflejado en las investigaciones ya no son netamente investigaciones correlacionales o descriptivas sino son investigaciones mucho más amplias que terminan en grandes aportes en grandes aportes entonces estamos apuntando a eso a elevar nuestra rigurosidad y a mayor citación a mayor situación a mayor fundamentación estas investigaciones con uso de otros idiomas con búsquedas en otros países se convierten en investigaciones de alto impacto claro y es lo que queremos y uno también como docente o cuando va guiando a sus alumnos en su investigación es una satisfacción entera ver qué publican ver cómo sustentan y elevar la calidad de los trabajos bueno se agradece su participación muchas gracias doctora por esta linda ponencia a los participantes también por las preguntas formuladas y le damos el pase a nuestra magíster Elga Sarmiento Uy acá estamos acá estamos gracias Magíster Isabel Robles una gratitud muy 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 especial un reconocimiento súper especial doctora Liliana Rodríguez la estimo muchísimo valoro y reconozco su rol su crecimiento como persona y como profesional y como enfermera por supuesto estimado público presente quienes se han conectado esta tarde docentes autoridades estudiantes de enfermería un saludo desde lo más profundo de nuestros corazones de la UCH por nuestro día el día internacional de la enfermería de la enfermera a enfermero peruano y a nivel mundial de verdad que un honor y agradecer doctora Liliana su participación del día de hoy en calidad de ponente doctora Liliana Rodríguez Saavedra un honor haberla tenido esta tarde y en la moderación a la magíster Isabel Robles y bueno y al público que nos acompaña los estudiantes su gran mayoría por estar motivados y porque creemos que la investigación es avanzar también en enfermería estaremos en otros eventos similares el próximo mes para continuar justamente con este programa de capacitación y este este aspecto importantísimo que nos permite crecer nuevamente como profesionales y justamente en ese marco la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades ha generado el día de hoy este evento significativo bien estuvo con ustedes Magistra Sarmiento Bedoya y coordinadora de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades muy buenas tardes ya estamos más tranquilos y más tranquilas que bueno a seguir adelante y nuevamente un fuerte abrazo y que todos estemos bien doctora Liliana muchas gracias por su presencia y por acompañarnos esta tarde y por tan importante disertación de este tema valiosísimo que nuestra universidad y todas las universidades del Perú y del mundo necesitamos seguir adelante bendiciones para todos muy buenas tardes ¡Gracias!